... Imágenes que impactan, el fuego era incontrolable y devastador en su camino, lo que comenzó como un incendio forestal, terminó la destrucción de más de 75 viviendas entre Rodelillo y el Cerro Los Placeres. La geografía y el fuerte viento se transformaban en los enemigos del combate de las llamas. Bomberos, carabineros, funcionarios de la PDI y los propios vecinos trabajaron intensamente. Imagínate que un niño estaba ayudando abajo a mojar mi casa y a él se le había quemado la casa de él, la de la abuela y la de la tía. Entonces de eso estamos hablando. Familias que lo perdieron todo, aunque tranquilas, al no lamentar víctimas fatales. Y de ahí lo está agarrando de nuevo las casas. Están allá abajo, no sé, ya está llegando el incendio ahí, tuvimos que arrancar la casa. Se quemaron las casas de ella otra vez, las siete casas se quemaron el año pasado y ahora vienen los mismos. Lo sacrificamos mucho para tenerlo en un minuto, que algo, convertido en ceniza. La falta de presión de agua en los grifos complicaba el actuar de carabineros, mientras que el fuego continuaba propagándose. Tuvimos un problema de agua, de abastecimiento de agua, ya que como llegan tantas máquinas, todos sacan de las mismas matrices y el caudal de baja, ya. El tiempo de respuesta de los camiones de aljibes es bastante lento por la topografía del lugar. Hoy día tenemos, no sé, 20, 30 carros bomba alimentándose con estos grifos y obviamente que la presión disminuye. Cerca de las 21 horas se pudo controlar la expansión del fuego, aunque se mantienen algunos focos que podrían rebrotar según sean las condiciones climáticas. Las cifras que ha entregado el gobierno, 1.200 damnificados, 118 personas que durmieron en los albergues dispuestos por la municipalidad. Un incendio que motiva varias reuniones durante este viernes, entre ellas la del Comité de Emergencia de Valparaíso, para evaluar daños y planificar los próximos pasos a seguir. Fernando Pérez, CNN Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!